Este martes arrancó la octava edición del programa de Emprendedora Empresaria de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Amexme Capítulo León, en la que participan 40 emprendedoras que comienzan un camino para convertirse en empresarias. Las participantes tomarán la experiencia y conocimientos de empresarias experimentadas a través de talleres en diversos temas, explicó Cecilia Ovalle, presidenta de Amexme León. Siempre tenemos, casi siempre es como un programa ya hecho, y lo que nosotros tenemos es las finanzas sanas, que sean social y legalmente responsables, que su producto lo registren, que sean marca registrada, y si puede ser marca GT o qué mejor, y las ventas, cómo llevar y hacer una buena venta. En esta generación hay emprendedoras en negocios como servicios, costura, juguetes para mascotas e industria. Tal es el caso de María Guadalupe Zambrano, quien es socia de una empresa de venta y renta de montacargas y patines hidráulicos, quien se dijo emocionada por iniciar esta capacitación. La distribuidora Mucesa acaba de iniciar hace apenas un año, entonces la intención es importar patines de China y comercializarlos aquí en León. Queremos tener un crecimiento profesional y también personal. Esa es la intención para crecer y estar aquí compartiendo también con tantas mujeres emprendedoras y empresarias. Luego del programa, Guadalupe espera poder crecer su negocio y dar empleo a más personas. De este programa han egresado 170 mujeres. Además, está avalado por las autoridades municipales pertinentes, y a decir de la presidenta Cecilia Ovalle, se buscará que también tenga validez ante la Secretaría de Educación Pública. Con imágenes de Gustavo Lara, TV4 Noticias, Esmeralda Mares.